si algo está muy claro y es que el mercado hoy en día está completamente saturado hay muchos equipos y cada persona no sabe cuál comprar y cuál sería la mejor compra y a veces tiran el dinero a la basura comprando gamas medias inútiles y en este vídeo te estaré recomendando uno en particular que es bastante desconocido para la gran mayoría de fanáticos de la tecnología es de una marca que hoy en día está apenas resurgiendo un caso parecido al de xiaomi por allá en el 2010 cuando apenas comenzó y que de algo estamos claro y es que tiene una buena proyección si sigue el camino en el que va porque realmente sus dispositivos últimamente sí que llaman mucho la atención así que en este vídeo te estaré recomendando uno de ellos así que no te muevas para que sepas de cuál equipo te voy a estar hablando crack mi nombre es yusei y esto es tecno cracks comenzamos antes de empezar crear si eres de la persona que está buscando constantemente dispositivos para comprar te invito a que te suscribas a este canal porque voy a estar subiendo muchas recomendaciones desde gama baja gama media gama alta eso sí los mejores de cada uno para que tú te des una idea de cual comprar la mayoría de estos dispositivos te lo estaré recomendando con un precio que tengan bastante asequible para muchas de las personas así que crea te invito a suscribirte así que sin más que decir vamos ya y del celular que te estoy hablando es de una compañía que se llama tecno mobile que recientemente está sacando teléfonos bastante buenos bastante asequibles bastante baratos como tú le quieras decir y que sin duda alguna se están ganando casi que la atención completa de la mayoría de usuarios que incluso antes utilizaban xiaomi se han terminado pasando a estos equipos y del celular que en concreto te estoy hablando es del tecno pova 3 y si es un gran gama media gama media normalito pero con características muy pero muy sobresalientes que se salen de toda regla prácticamente una gran calidad de precio y que aquí en colombia así que vale la pena comprar para resumirte un poco su característica pues trae una pantalla de 6.9 pulgadas lcd ips con full hd plus una relación de 20 novenos es una pantalla gama media normal gama media está ahí cuenta eso sí con un 90 hercios de tasa de refresco que ya la gran mayoría de marcas que suelen sacar teléfonos gama media suelen ponerle esta característica a sus equipos y que para juegos tal vez no tengan una funcionalidad concreta o sea que no la podemos utilizar completamente porque una mayoría de juegos tal vez no están utilizados para altas altas tasas de refresco pero que eso sí algún día va a llegar eso y vamos a tener afortunadamente un equipo con esa característica y vamos a poder aprovechar al máximo la misma ya saben la pantalla es gama media y va a estar a la par de su competencia ya sea un redmi no 10 redmi no 11 redmi no 11 s en términos de pantalla claro está este equipo posee una cámara principal de 50 megapíxeles por ser una marca nueva quizás muchos de ustedes le tengan un poquito ahí de recelo como decimos aquí en colombia y bueno en particular no ha podido usar un equipo de estos pero pero si tengo amigos que han utilizado estos equipos y ellos me dicen que se comporta bastante bien en las cámaras pero yo sé que ustedes y la gran mayoría de usuarios buscamos equipos con un buen rendimiento y con una buena batería bastante choncha para que podamos jugar por mucho tiempo y que también lo podamos utilizar para redes sociales y toda esa cuestión la importancia que nos dure y que sea bastante fluido y bueno este gama media si tiene un procesador bastante bueno y es el mediator el log 88 un procesador bueno que más o menos en el papel igual a snapdragon de la serie 700 ya sea el 720g por ahí más o menos y que nos va a ofrecer un rendimiento suficiente para mover la mayoría de juegos ya sea free fire con mobile se va a comportar bastante bien en términos de sobrecalentamiento creo que va a ser lo normal su temperatura va a depender mucho también de la temperatura ambiente en la parte que tu vida si es muy caliente eso es positivo que se va a sobrecalentar tu equipo no jugará nada que impida eso pero si vives en zonas mucho más templadas y un poco más frías pues es normal y está eso sí como para complementar y también para aumentar el rendimiento este equipo trae una parte que se llama panther game engine no sé cómo se pronuncia no sé inglés digamos que es como un turbo para darle al equipo una mayor fluidez en cada juego que tú quieras va a estar apoyado por 6 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno así que en esta parte vamos muy bien 6 gigabyte de rat es bastante suficiente para tener muchas aplicaciones en multitarea eso sí en la parte floja es de la cámara frontal que es de apenas 8 megapíxeles y creo que se va a comportar casi aceptable en lo que si realmente es superior a la demás gama media de su competencia es la batería como le estoy diciendo la batería de 7000 miliamperios una batería enorme de la creo que es de las baterías más grandes que hay en este rango de precio que desde ya les digo el precio y es que está a un precio de 700 mil pesos colombianos en este momento que subo el vídeo no respondo si más adelante sube de precio pero a día de hoy están 700 mil pesos colombianos eso es bastante interesante y al cambio del dólar y del peso mexicano se lo estaré poniendo en pantalla para que se den una idea de cuánto puede costar es muy posible que en sus países se tenga un precio distinto pueden que están más caros o pueden que estén mucho más baratos es ustedes lo tienen que averiguar allá en su país cracks por otro lado para cargar esta enorme batería vamos a necesitar claramente una carga más rápida y de que no sea de 18 vatios afortunadamente tenemos una carga rápida de 30 vatios que va directamente en la caja así que es otro punto positivo para este tecno pova 3 así que si eres de las personas que busca desde ya un gama media completo y que sea bastante barato y que no tenga dudas de comprar el 10 por lo tanto 100% de salud bien 0 100% de salud 100% de salud 2 2 4 Gracias. Gracias. Gracias.